Buenas noches Bienvenidos hijos del rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser ese límite Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock resistirá Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock resistirá Necesitamos muchas manos Pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abre vuestras mentes Llenalas con su ojo de rock Que desarreguen los cuantas más cotidianos Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos se hace para ti Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos se hace para ti A los hijos de rock